Estas cuevas dicen, a mí no me creas, yo a veces hasta me invento cosas, ahí siempre, pero le dicen la cueva de los hombres porque aquí ni las Iguanadas venían. ¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal. Este día nos hemos venido a la colonia Puerta del Sol, estamos en el primer pasaje, Puerta del Sol in the house. Para los que nos miran y dicen, Puerta del Sol in the house, estamos en su territorio, así es de que nos encontramos atrás de la iglesia del barrio, primer pasaje de la colonia Puerta del Sol, vamos en busca de una esposa de los hombres. Ajá, pero son unas cuevas, ¿verdad? Sí, cuevas, su nombre es Esposa de los Hombres, ni idea teníamos que eso existía, está aquí en Usulután, Puerta del Sol, vamos a buscarla, acompáñenme. Aquí estamos, como bien decías, en el primer pasaje de la Puerta del Sol in the house. Nosotros vamos a ir en búsqueda, ya más o menos tenemos ubicado, porque la vez pasada que venimos aquí a recorrer la Puerta del Sol, medio nos ubicamos y así creería que hoy no vamos a andar tan perdidos. Pero, ahorita, como venimos aquí por la Puerta del Sol, y varios dicen, hay Puerta del Sol in the house, así que un saludo para todos ellos. Buenas. Bueno, nosotros, ya a tiempo nos habían dicho de estas cuevas, ¿verdad? Pero, igual, como nosotros, por cuestión de tiempo, por el trabajo, pues siempre venimos retrasándolo. Todo. Todo y nunca hacemos nada. Pero, hoy nos hemos decidido a venir a buscarla para que conozcan, y como yo, y como te digo, yo ni idea. O sea, verdad, que yo lo pude ver en otro, en algún video o algo, digo, eso no es aquí en un lugar. Sí, de verdad. Verdad, es que vamos a ir a buscarlo y le vamos a mostrar para que ustedes lo conozcan también. Vaya, es como que fueras para el Circo del Estudiantil, en el primer pasaje de la Puerta del Sol, te venías, ahí a medio los ubicamos, y estas cuevas, dicen, a mí no me creas, yo a veces hasta me invento cosas, ahí siempre, pero le dicen la cueva de los hombres, porque aquí ni las iguanadas venían, ni las iguanadas, así que era solo, aquí, sí, yo estuve ahí metiéndome en las redes sociales y todo, y... ¿Y por dónde? No, pues aquí tiene que haber. Ya habíamos perdido. Sí, no, 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 no. Bueno, no, pero como te decía, una le dicen así, porque... Aquí. Sí, porque anteriormente solo venían hombres a bañar a esas cuevas, o sea que, a ver por qué se habían tomado la atribución, solo permitir hombres a este pedazo de río, se puede decir, porque, bueno, es un nacimiento, pero solo a ellos les permitía, bien raro va. Sí, mira, y como decimos en los videos anteriores, venimos a dar al río Juana. Tanana, 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 tanana. Ahí hay unas garzas, o como le llaman, bueno, sopes y aquí hay muchas garzas. Están las aves de rapiña. Vaya, pero mirá, vaya, vamos a hacer una pequeña comparación, aquí viene el río Juana, pasa por... A ver, está el sol, a las otras colonias que están al fondo, pero aquí se siente ya la patada de río, pero no es ese el objetivo, el objetivo está a nuestra izquierda, que comparás a uno con el otro. Como que, o sea, como que estuvieran lejos, ¿verdad? Sí. Nada que ver uno con otro, así es que juntos, pero no revueltos, dicen estas dos cosas. Vaya, aquí te puedes, tienes que venir con cuidado, porque ahorita, como por lo que ha llovido, está un poco liso, porque esto es bien como barro. ¡Uy! ¡Upa! Sí, es por lo mismo que está... Vaya, pero mirá, está llovido. Sí, está todo liso, por eso es que digo que tienen que venir con cuidado, pero... Solo mirá la diferencia, que entre el río que está a la par, que es el río Juana, y estas cuevas, espérame que me voy a poner más para acá, para que puedan apreciar. Sí. Bonito estos nacimientos, de agua totalmente cristalina. Está esta, que es quizás la más grande, y esta es la más pequeña. Vaya, pero solo mirá el fondo, ahí puedes verlo, o pueden verlo mejor dicho, porque no es para vos este video. No, pero mira, metete a llave para que... No, pues ya me voy a meter. Voy a meter el agua. Y mirá, qué bonito está aquí. Sí, tenés pues, tenés. Sí, ya metiste la del secote. La llina no se arruinan, vos metela. No, es que quería meterme así sin guinita, porque, bueno, está fresquita. Sí, está bien la del secote. Vaya, lo raro es que quizás en su momento, como hacían que solo hombres permitían, ya pasaba uno aquí, veis. Los hombres lavaban el bóker aquí. Ra, ra, ra. Sí. Ya me andan mordiendo las comeñolas, vos. Sí, aquí hay, veis. Y ahora, como ya hay inclusión, ya puede venir quien sea, veis. Y aquí, veis, lo traje su lejilla, su jabón. Aquí, aprovecha que le están dando masajes. Andan hambre estas comeñolas. Que ya no viene muy seguido la gente. La gente no viene muy seguido. Ya han dicho, ahí viene el desayuno. Vaya, pero fíjate, estos son, se puede decir, como manantiales, veis. Agua totalmente clarita. Mira, esta agua, que huela. Ahí están comeñolas. Aquí, si usted quiere, puede venir a bañarse, a lavar. Pero mejor utilice como algo recreativo, algo bonito para venir a recrearse de forma sana. Venga aquí con familiares, amigos. Bueno, pero primero, o antes de todo, si usted trae cosas de comer o algo, anda en su bolsita, métala ahí y se la lleva para la caja. La gente aquí viene, lava y deja las cosas esas. Aparte de que le sirve. Sí, pero. Pero fíjate que debería mantenerlo limpio. Bueno, también tenemos que tener cuidado, ya, porque esto es tierra. No, porque está en una cueva, pues. Pues sí, pero, ¿qué tiene? Pero están hechas de tierra. No, por eso. O barro, puede ser, pero le puede caer encima. Me refiero a donde vos decís que hay que tener cuidado, porque aquí un terrón de esas te cae encima. Hasta ahí llega. Aquí queda echando burbujas. Vaya, metete vos allá. Son dos, son dos las que hay. Vaya, ahí deleitarte y explicarle qué podemos encontrar en esa cueva, aparte de agua. Aquí está más hondo. Por eso te metí a vos, Norex. Vaya, pero qué bonito que hay este tipo de pozas o ríos. Los manantiales aquí en Usulután. Lo primero de todo es que te voy a decir que esta agua está, pero calidad. Helada. Heladita y calidad. Las comeñolas. No, vos tenés este volado, cómo van a ir cuidando esto. Ahí. Vea. Pero mira. Y aquí está. Bueno, mira. No me voy a meter de shock. Quiero ver. No ando nada, no. Ya la arruinamos, ¿verdad? ¿En contra del lado? No, tampoco. Ah, igual. Mira. No, pero algo bonito que podemos destacar es que... Esas aguas manantiales, lo clarito y lo fresco de su agua. Y igual, vea. Ah, igual. Aquí, igual no te prohíben que vengas, pero... Usted si viene... Eh... Traiga, como bien decimos, su bolsita para que la basura... Lo de los árboles no se puede hacer nada, vea. Pero la que usted o la que nosotros traemos, igual llevémosla. Andemos bien cargando nuestra bolsa. Y... Y... Como bien decimos, esto... Como que fuera en otro lado. Digamos, un ejemplo que tenemos nosotros. Ahí lo puede buscar en el... En el repertorio que tenemos de video. Esas son las cuevas de Moncagua, algo así vienen siendo, vea. Sí, vienen siendo acá. Así que... Sí, está bonito. Lo malo de este lugar es que está acá de Río de Juana, en la zona... Mira, si esta parte estuviera en Río de Juana... ¿Arriba? Sí, en la parte de arriba, porque eso está más descartado. ¿Llegará más gente? No, hombre, llegará un montón de gente. Porque, vea, y esto, vea, como está esta parte de aquí, de las afueras, ya de las cuevas, está un poquito como lodosa, es rápido, se ensucia. Pero, usted si viene en la mañanita, puede venir a degustar de estas ricas aguas. Así que, vamos a ver si... No, por eso. No, ahí le vamos a ubicar para que vean un poquito... La Puerta del Sol no la hicimos con imágenes aéreas, así que... ¿Por dónde está? Excelente. ... La Puerta del Sol no la hicimos con imágenes aéreas. Gracias por ver el video. ¡Excelente! Después de esas pequeñas tomas aéreas, porque aquí hay bastantes árboles y no deja de haber muchos, pero ahí le mostramos lo que pudimos. Pero usted puede venir aquí, disfrute de estas cosas, vengase en familia, vengase solo y se sienta ahí a pensar a ver si tiene un par de problemas. Y tal vez lo soluciona con ese montón de chimbolos que está ahí. Si ve, está céntrico. Si está céntrico, como siempre, lo que hay que recalcar es que no botemos basura, no botemos basura aquí en estos lugares porque hace ver feo. Y la verdad que a nosotros mismos nos afecta, porque las personas que tienen aquí alrededor pueden ir con esto. Sí. Y el lugar está bonito para no tenerlo así. Para nosotros, si quiere venir, si quiere venir a conocer, como dijo Juan, ven. Está accesible, está accesible. Ahorita porque yo he visto que está un poco liso, pero... Tenga cuidado, cabal. Y echemos un rato ahí, miren, las comeñolas no les van a agarrar, porque vas entrando y te van agarrando. Traiga su plato sopero, sus joyas ahí, tira la atarraya y la fría, porque aquí hay de sobra. Cinco minutos más tarde. Podemos ver que vienen por lo menos desde lejos, ven porque la entrada está un poco lisa ahorita y voy a hacer los papitas o las mamitas que pueden tener un accidente, es mejor evitar. Pero nos comentaban que ellos venían aquí antes, son de cerca acá. Diez años de la suya, cuando estaba pequeña y de niño. Vaya, o sea que le trae bonitos recuerdos. Y para el que no conoce, puede venir, vea, de Usulután y venga así en la mañanita, si quiere estar solo aquí, como bien dijimos. ¿Cómo está? ¿Conocer a tu casa? Hola. Yo no me reconozco, yo no sé si es que es de aquí. Es que a nosotros nadie nos conoce, usted. Es que es de aquí a patrón, está fresco. Pero vamos, vamos a venir hasta acá porque aquí está un poquito peligroso. Muchas gracias muchachos, que bueno que los felicito por su buen trabajo. Ya se va, déjenme que oiga. A él le encanta ver si meterse en el video. Sí, en mi familia. No, yo dije ojalá y un día me tope cosas en el video. Pero qué chicasa que desde allá nos conocía. De verdad, qué bonito. Mira, si por aquí está menos. Me encantó el video que ustedes hicieron cuando fueron hasta los últimos de la colonia. Y por donde yo me di cuenta que estaba bien bonito. Y le digo, ibai, da, mira, ve, que han llegado hasta donde nosotros no pudimos llegar. Qué bonito, de verdad. Nunca me imaginé que los iba a conocer. No, 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 nos da gusto también. Si hay un cariño. Es así, se está haciendo las comienzas. Pero ahí está yo. No, está bueno, está bueno. de varias partes y le digo a ellos lo que te van a dar es ganas de comer porque ellos presentan una variedad de comida pero que bonito conocerles de verdad si está listo por este lado tal vez pero decía que antes venían y como era antes y era como más onda no igual siempre ha sido así qué chivo no te vas a ver hijo no no si no voy a ir listo ya para por lo menos de cabeza nos dimos cuenta de que como allá era bueno nos dijeron nos guiaron nos dijeron nos orientaron que allá era llamada así la posa de los hombres y aquí hay otras cositas más otros nacimientos que igual tienen sus lavaderos pero nos mencionaba aquí gente cercana que al otro lado también están otros lavaderos aquí hay varios nacimientos en vez de la puerta del sol la puerta del nacimiento nacimiento y agua pero igual mira aquí poca gente viene y clarita el agua así que vamos a ir a ver allá vamos a ver el otro pero siempre en colonia puerta del sol aunque aquí está cerca también Belén va algo así vamos a ver entonces vamos a ver un pequeño recorrido por aquí aprovechando que estamos en el puesto vamos a ir a este lado solo para medio mostrar y aprovechar que andamos ya en el puesto para que ustedes conozcan un poquito más de Usulután todo lo que nos están viendo aquí estamos ya en el otro como dijo que se llamaba nosotros el inventor que teníamos los canales o el tubo porque allá está un tubo ahí está un nacimiento y aquí también aprovechan de de la barba y cabal está todo el caminito donde corre el agua así que perfecto quizás le ponen un turretén ahí y listo pero mira acá va los tubos ahí está un tubo dos tubos y allá está el tubo principal pero quizás en ese momento hay más aquí como que está lavando ahí ve ah ah puede hacer vaya pero dígate cómo es la naturaleza aquí aprovechan de la agüita bien bonito estos lavaderos así que ahí es todo aquí así que ahí está el camino y estos llevan al río así que nosotros vamos a ir dejando este video por esta zona de Puerta del Sol Belén parece a la par de una cancha y solo nos queda nuestra despedida vaya y así vamos dejando este video aquí en la colonia Puerta del Sol cosa de los hombres algo que vamos a decir es que por favor verdad por favor si usted viene como dijiste vos traiga su bolsita y anda hecha basura recoja la amarla y llévesela no siga colaborando con con este basurero que está aquí y los que puedan pues verdad y a quien corresponda que vengan a limpiar tiene razón es de que espero este video les haya gustado un poco corto pero bonito no olviden suscribirse compártanlo para que más personas nos conozcan y nos vemos hasta la próxima